Hola, ¿qué tal? Yo estoy hoy en Bichuquén. Hoy voy a visitar a mi amigo Javier. Lo interesante de Javier es que es uno de los primeros maestros destiladores de Monshine en Bichuquén, en Chile, y tiene una forma muy particular de prepararlo. Así que acompáñame y veamos qué tal prepara esos Monshine acá. ¡Vamos! Bienvenido Javi, todo bien. Gracias por recibirme. Feliz, feliz. Bienvenido aquí a la destilería. Al fin. Al fin, tal cual. Bueno Javi, muchísimas gracias por la invitación. Hoy estamos en The Old Bastard, con todo un honor, pero es un Monshine. Y mucha gente me ha preguntado, ¿qué es un Monshine? ¿Me puedes decir antes de todo lo que se viene aquí atrás y todo lo que se ve? ¿Qué es básicamente un Monshine? Monshine, la verdad es que es un destilado que se hace famoso en Estados Unidos, durante la ley seca, y no hay ningún concepto ni base de lo que tiene que ser el Monshine. Específicamente, el nuestro es maíz, malta y trigo, como base general de la receta. ¿Y qué no lo hace Whisky? Porque sé que te da como esa duda, ¿no? Monshine a veces casi queda uno de los procesos. ¿Por qué no es Whisky? Siempre nos preguntan el por qué y qué es, cuál es la diferencia. La verdad es que no tiene barrica y no es un bourbon tampoco porque no está hecho en Estados Unidos. ¿Solo por eso? Solo por eso. ¿De resto es el mismo proceso? Mismo proceso. ¿Y sus detalles ahí técnicos? No, no tiene guarda en barrica y lo hacemos con más amor. Perfecto. El tema del proceso, me dijiste que primero tienes que elaborar una cerveza, ¿cómo es esa parte de la cerveza? Bueno, como de las pocas destilerías en Chile, como te comentaba antes, que hacemos nuestro propio alcohol base, es hacemos todo un fermento de la base, maíz maltítrico, hacemos una cerveza de eso y esa cerveza la pasamos a nuestro alambique post-fermentación. Entonces se hace la cerveza, se fermenta, mientras estás fermentando, ¿cuándo tardas fermentando eso? Tenemos una fermentación rápida, fermentamos a 35 grados y lo que genera que sea una fermentación muy rápida de 3 días. Yo entiendo que por cuántos litros de cerveza, ¿cuánto te va a terminar quedando para destilar? Uy, la verdad es que tenemos hartos fermentos. La verdad es que nuestras producciones son de 500 litros y terminamos sacando un porcentaje, 60 litros de alcohol más o menos. Por eso, de monomina, que va a ser algo de muy buena calidad, ¿no? Tal cual. Calidad y la verdad es que más que sacar cantidades nos preocupamos, como dices tú, en calidad. Ya sabes, ¿no? Después de eso lo destilamos. Así es. Veo dos columnas por allá. Explícame rapidito qué es eso. Bueno, son columnas de rectificación. Con eso le quitamos todas las impurezas a nuestro alcohol, hacemos que el alcohol sea mucho más limpio, mucho más noble y mucho más redondo, por así decirlo. Sé que tienes igual tres sabores. Hay un rabo, hay uno de ají verde y el otro de canela. ¿Cómo se llegan a esos sabores? Uy, otra cualidad de nuestra destilería es que nuestros productos son todos naturales. No ocupamos ningún tipo de saborizante ni colorante para los sabores. Para los dos saborizados, como dices tú, ají verde y canela. El de ají verde pasa solo por una maceración en ají verde y el de canela tiene una maceración y una infusión para diluirlo también. Con eso sacamos el color y toda la intensidad aromática de la misma canela. Y básicamente después de eso se embotella, se etiqueta y va al consumo. Y va al consumo. Algo que vi también es que todo es 100% chileno, ¿no? Tal cual, todo. Excepto la canela, claro. La canela es importada. Pero básicamente todo. Y algo que cae destacar, son una de las pocas monchines que hiciste, ¿no? Acá en Chile, sí. Acá en Chile, sí. Son pocas marcas, ni importados son las que hay. Vamos, tratando de formar esta revolución nueva. Buenísimo. En Chile. Así que ya saben, mira, destilería de Old Bastard, el amigo Javi, no se lo pierdan. Con todo. ¿Talió todo? Buenísimo, no, todo muy bueno. Sí. La destilería, brutal. Tremendo. Te tengo que contar su secreto, te lo voy a mostrar ahí a tal. Yo vi algo por ahí. ¿Qué es eso? Tú corta. Ya esta. ¿Qué es eso? Aquí, así, miro para allá como... Eso. ¡Vah! ¡Ey! ¡Está girando! ¡Para, para, para, para! ¡Suscríbete al canal!